Música Desde 2004, la rehabilitación integral del mercado central está a cargo del estudio somadrileño Fernández del Castillo Arquitectos, dirigido por Horacio Fernández del Castillo. Su intervención ha constituido una restauración completa del edificio y una puesta al día de una función comercial como mercado de sus instalaciones. Está situado en la plaza del mercado, al lado de la lonja de la seda y la plaza de la ciudad de Brujas. Este espectacular bazar cuenta con 1.200 puestos en los que se vende todo tipo de alimentos como pescado, mariscos, frutas, especias, carnes y embutidos, entre otros, tanto para consumo doméstico como para abastecer a importantes restaurantes de Valencia, con lo que se corona como el mercado de productos frescos más grande de Europa. La compra de este lugar está cargada de gran encanto por la belleza de su arquitectura y la tradición e historia del mercado. Combina el metal de las cúpulas y el vidrio, las columnas, el recuerdo gótico del modernismo, como si de una catedral de comercio se tratara. Está situado en la plaza del mercado, al lado de la lonja de la seda y la plaza de ciudad de Brujas, en la calle Vieja de la Faja, se para el mercado central de la iglesia de los santos juanes. Este espectacular bazar cuenta con 1.200 puestos en los que se vende todo tipo de alimentos como pescado, mariscos, frutas, especias, carnes y embutidos, entre otros, tanto para el consumo doméstico como para abastecer a importantes restaurantes de Valencia, con lo que se corona como el mercado de productos frescos más grande de Europa.